No le escuché más al manso Creo que le desgarraron el texto al manso ¿Qué pasó? Ya no te escuché más ¿De dónde? También se murió luego luego manso Querías escucharle Ya escuché Es el mito ¿Qué pasa es el mito? ¿Qué pasa es el mito? Bueno, me tengo en cada lado Al buba Y que aquí quiere escapar Un hombre, ¿no es? Un minuto Otra ciudad en el norte Estaba por la celda muerta Creo que he perdido algo Aquí lo veo almane Estás cerca Estás cerca Estamos en el cuarto de la caldera con muerto de vale No hay problema No hay problema Es que es un poco de la caldera Estás cerca No hay problema El tercero en el norte estoy bien. Vamos a ver si fue uno. Ahí se desconectó uno. No sé quién encontré por aquí. A mí. Estoy buscando vida. Viene Lua por ahí. ¿Dónde está todo? Viene Lua! Esto es malo. Tiene gansúa. No, ahí están las gansúas enfrente. Sí, sí, enfrente para acá. Ya tengo una gansúa. Sí, sí, sí. Tengo que quedarse de acá. Ay no, sí, sí, vienen por el pan, la puta, no ¿Dónde está la puerta? Aquí está Manso, atrás estoy, creo que viene, sí, sí, ya me ha probado, ¿no? ¿A quién mató? Manso. No, 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 ¿qué te ha llevado? ¿Qué mató Manso? Abre esta puerta. Abre. No, no, mató al random. Al random. Pensé que había matado a Manso. Ehh, está por aquí, ¿verdad? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están aquí, no? El almacén del sotan, no estoy abriendo Estoy en la hora de leer estoy Seguirá para arriba, eh ¡Ay, puta! Acá está el maldito No puedo ir No puedo ir ¡Venera! Ahí se puede Sí Uy, qué buena, maldito Está abriendo la puerta de atrás, ¿eh? Ahí me dio, me parece, sí Sí, sí Ay, no era por esta puerta, no era tan mirchado Está sin candado en la puerta de atrás ¿Cómo puedo usar esto? ¿Puedo usar eso? No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Te vas a ir bien De todas Y no, nada Ya están arriba todo, creo, ¿no? Ya estoy para hasta arriba Ya vi Ya vi Bueno, el bug está aquí adentro, la chalza, el autoestopista también Y la sisi está lejísima, al otro lado de donde se patea el motor, eh, para abrir la puerta aquí Yo estoy yendo a la otra puerta ¿La de atrás? Sí, la que tiene la batería Sí, es mejor esa, creo que nos va a tocar ir de esa, eh Simplemente que está el autoestopista aquí Ale A ver, dame un segundo Listo, corté la energía y ahora voy a abrir, dejo abierta la puerta Este, Ale, saliste desde el jardín de la cero, está abierta la puerta Ay no, perá La concha, ¿qué? Ay no, la prendí, perá Me cago Estaba apagado, boludo Ahora, vuelvo de vuelta Ay, la puta madre A mí un tipito, me parece Tío, ¿qué haces, man? Pincha, Ale ¿Qué? ¿Tú te tiraste? Me aventé el, me aventé el éxito Vente recto para acá entonces Ya Alma, está controlado, está controlado, eso quería ser Tiene que entrar ¿Está abierta? ¿Está abierta? ¿Está abierta este monte? No, 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 está abierta, eh, no Pero, ¿está? ¿Está? Ay no, pues, eh Está recargándose Ábrela, ábrela Estoy abriendo Jeje, estaba abierta, boludo No cerraron acá ¿Qué? No quebraron la batería Jeje Dios mío Ven, 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 ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ya estamos a punto de salir Que le estoy apagando la batería Me vas a estar abriendo ¿Dónde es? ¿Dónde es a punto de salir? ¿Con los tirasolas? Listo Ahí voy ¿Dónde respiraste, eh? Listo, abierto Cállate, boludo Cállate, boludo ¿Dónde está? ¿Este es? No, me voy ¡Déjame! 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 No, me había apagado Weeeel Ese es el pinche de mí por todo el tipo Se va a morir ahorita ¿Qué le hace? ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Déjame! ¿Ves? Pero por eso me viste por la puertita Llego por la ventanita Como estamos escapando Estamos escapando Estaba en verde Pero no capturaron la batería Y el manso troleando En vez de abrirlo a la sierra Estaba verde Pensé que estaba activado Voy a abrir El candado Había electricidad Se habla de esos 2500 puntos que hice Estaba viendo ¿Qué onda dice? ¿Tú oye que te puse? ¿Tira el avión? 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 4 o 3 años más Uy, la casa familiar de la que escapamos ahorita la misma bueno, el manso ya se la sabe a ver si no nos va a apagar otra vez a ver si no traes la puerta fueron los nervios sabes que voy Ale tengo la habilidad pues esta, como se llama la de sigilo, detección te hace ver a lo cuando grita el abuelo, eso te hace ver 7 veces te hace ver a lo eso está bueno yo creo que los has estado viendo, si está bueno si a ver, dónde está doy a ver dice bueno, ahora sí vamos, manso estamos saliendo varias estamos saliendo varias como te carreamos como te carreamos no, es que solo también cuesta harto ah, sí, ya solo mira los tres como coordinamos coordinamos por dónde muernos y ya nos vamos todos casi o nos vamos todos o nos morimos todos morimos todos todos se sacrifican eso también como tuve que salir en la puerta para que salga no salió